El estado de abandono en que viven los habitantes de la urbanización Cala 2 es un desastre. Las autoridades locales han incumplido, por lo que piden a grito la intervención del gobierno central. Reclaman desde hace más de dos décadas el asfaltado de sus calles, convertida en callejones debido a su progresivo deterioro. Aquí la promesa es que han quedado de arreglar esta calle desde hace tiempo. Yo creo que este es uno de los únicos barrios en Moca que nos ha faltado esta calle. Hemos hecho de todo, hemos hecho huelga, hemos hecho paro, hemos hecho de todo y de nada vale. Mire ahora cómo está, mire las condiciones. ¿Usted cree que es justo que uno tenga que pasar por esa travesía? Porque esto es porque hay que un baño, que un sanitario, que una posible puerco. Tanta casa buena y este barrio no sirve. Como en él, porque eso es lo que pasa por aquí. Mira esa condición de esa calle, eso da vergüenza y pena. El valor de las viviendas se ha reducido en más de un 50%. Manifiestan que el sector está representado por una clase media que hace aportes importantes al fisco de la Nación Dominicana, por lo que claman la rápida solución al estado de miseria en que viven sus habitantes. Mire ahora cómo está, mire las condiciones. ¿Usted cree que es justo que uno tenga que pasar por esa travesía aquí en este barrio? No, no le hacemos un llamado a las autoridades a ver si se ponen eso. Necesitamos con urgencia que arreglen estas calles. Eso es lo que queremos. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.